Hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hace unos días hice la review de una película que se llama troll una película noruega bastante actual creo que de este mismo año 2022 y en esa review os comentaba acerca de una película más antigua de los 80 concretamente del año 1986 que también se llamaba troll pero bueno troll es el nombre original y aquí en españa lo llamaron toro que el troll es una película estadounidense dirigida por john carl book bush leer vamos a ver este hombre si ha dirigido algo más en su vida aunque no creo yo o sea no creo yo que haya dirigido nada que yo sepa que conozca mira por lo visto también ha dirigido viernes 13 séptima parte sangre nueva que le puse un 3 o sea que tampoco es que el hombre y aquí pone hatchet 2 es conocido por hatchet 2 también aunque yo hatchet creo que le puse un 4 algo así no me gustó mucho y entonces por eso no he visto la segunda parte hatchet 2 esta película toro que el troll claro yo la vi en la tercera vez que la veo yo la vi hace muchos años entonces es normal que en aquella época me gustara tanto la película bueno me gusta tanto le tengo puesto un 6 un interesante y en film affinity tiene una nota media de 4,3 sea la gente en general no la ha valorado muy bien la película pero es que esta película es la típica que si la ves en su época y con la edad adecuada pues te puede gustar mucho tipo película como los unis o así más infantiloide y claro si la vez de mayor sobre todo si la vez sin haber visto como jóvenes ocultos no que yo la tengo por ahí la review que la he puesto bastante mal en cambio hay gente de los 80 que le encanta porque porque la vieron de pequeños y entonces lo fliparon con los vampiros pero yo la he visto ahora con mi mente actual y como no tengo un recuerdo infantil suyo ni juvenil pues no me gustó entonces con esta película pasa algo igual ahora la he vuelto a ver que ya con ojos más adultos y más de la actualidad y es cierto que hombre que la película no es ninguna maravilla pero aún así tiene algunas cosas buenas no tiene originalidad no le falta porque películas de troll yo creo que he visto tres básicamente la de troll hunter la de troll que os comentaba y está de todo control o sea es un tema que no está muy manido en este caso estos trolls son más criaturas mágicas como curiosidad decir que esta película se supone que transcurre en san francisco pero está grabado en roma por eso hay una imagen que se ve el puente el puente golden gate que se ve claramente que que una pintura o algo así es un painting mate de estos que hay detrás pero la película tiene un tufillo extraño y cuando empiezo a ver los créditos del final empieza a ver nombre italiano digo uy uy qué cosa más rara y me quedé al final a ver los créditos enteros y al final pone grabado en los estudios no sé qué de roma lo harían entiendo por abaratar costes entonces se supone que están en eeuu pero en realidad están en roma y las escenas que se ven de san francisco y eso pues o la habrán comprado o en cierto momento irían a grabar la jeep y la insertan de vez en cuando pero está grabado en roma la película tiene muchas peculiaridades por ejemplo en la primera película en la que aparece harry potter pues sí porque el protagonista bueno el protagonista el padre de la familia hay una familia en la película son la familia potter y el padre se llama harry es harry potter y el hijo es harry potter jr y además el hijo le dice en un momento a una que una bruja buena o un hada le dice quiero aprender magia enséñame magia o sea harry potter quiere aprender magia yo me he reído mucho cuando no recordaba ese detalle y luego otro detalle súper curioso de la película es que el padre tiene una gorra del betis de real betis balompié equipo de sevilla en españa a lo mejor tiene cierto sentido si la han rodado en italia es más fácil que una gorra del betis llegue hasta italia que que llegue a eeuu vamos tampoco tiene mucho sentido que llegue a italia y además que sale bastante en la película yo me ha hecho mucha gracia a lo de harry potter y lo del padre con la gorra del betis la película tiene unos efectos especiales prácticos que no están mal del todo es verdad que los muñecos las criaturas que sale se nota demasiado que son muñecos pero bueno teniendo en cuenta que esta año ha hecho en los años 80 que el presupuesto de esta película muy alto no será el hombre tiene su gracia en especial el personaje que del troll yo creo que está muy bien hecho el actor que lo interpreta de un actor enano se llama profil fonda caro y casualmente le dan otro personaje para que se le vea la cara o sea hace dos personajes uno de un enano normal y corriente que es profesor de inglés y otro del troll como yo ya lo supuse cuando vi que había un enano digo esto seguramente el mismo actor que hace los dos personajes una de las mejores cosas de la película es que sólo dura una hora 25 minutos como yo diría que dura incluso menos y si te ahorras los títulos de crédito al final pues súper corta entonces como no es una gran película si es corta pues mucho mejor también decir que recordaba al niño protagonista lo recordaba mayor pero claro yo la vería hace años cuando yo era menor también y claro para mí el niño era mayor pero ahora lo veo y es un chaval yo que sé de 13 14 años solamente y la hermana pues parece la niña de de poltergeist aunque yo creo que no es pero le da un aire respecto a la niña se llama wendy anne que la niña de poltergeist se llama carol anne aunque mucha gente dice caroline no era carol anne pues wendy anne carol anne no sé si habrán hecho queriendo parece como un paralelismo pero una cosa curiosa como sabe el niño que la vieja que sale que por cierto la vieja me parece un buen casting tiene una cara curiosa para ser un nada o bruja buena como sabe el niño que la vieja es una bruja porque dice papá ya dice tú eres una bruja verdad pero porque como la ha adivinado pues sorpresas te da la vida luego hay una de las vecinas del edificio se llama janet que tiene toda la cara de la que sale en la serie está que han hecho de los anillos de poder la que hace de una especie de froda la hobby protagonista pues tiene toda la cara de suya como curiosidad decir que sale en la película son y bono que estuvo casado con cher y veo aquí que su nombre completo es salvatore philip bono sea que de origen italiano no sé si eso tendrá que ver algo en el hecho de que salga en la película tramo descubrir eso no que salga esta persona en esta película no os he dicho mucho de que va a la película así una película mágica control por medio un hada un mundo así de fantasía no voy a desvelar la sinopsis simplemente con estos detalles pues ya tenía una idea un poco de qué va digo más que nada por si queréis verla porque tampoco creo que haga falta que os cuente más detalles la recomiendo pues no lo sé quiero decir si la veis sin haberla visto en su época de niños pues va igual decir vaya película más mala pero tiene su gracia y bueno y el personaje del troll está bien hecho la historia tiene su cierta originalidad tiene muchos defectos también por supuesto claro que pinta precisamente una maga en el edificio al que se traslada a esa familia que casualidad no pero bueno cosa hacía falta para que hubiera película no lo que si no coinciden ahí el troll y el hada no hay película no en fin bueno pues nada una película que vale para echar un rato especial niño por medio pues a lo mejor lo disfrutan más y hasta esta ha sido mi review de torok el troll nos vemos en el próximo vídeo del canal fricadas varias estás viendo fricadas varias fricadas varias oh jesu jw fricadas varias ¡Gracias!